Puro, pero puro fandesma Para la señora Cintia Y que peluchos Carlos Malditos Hipis, las jalancitas Leo Faraones Calleguero del Saboso Chisesa Para el Lobo, Poclancico Ya te vive, como dice el famoso Chiquisté Para llegar a la playa El pescador Hermanos Japilla Y Pimania 2000, Víctor San Antonio, chicos, Winner, Jimmy Furcio Turco Primo, Loco, Miriam El famoso peli, Pequena, Ide, Braulín Bandama Chicos Locos, Miguelón Banda Nexan, Cosme, Cucho, Beto Habla con la playa Gordo, San Diego, Barrio PBC El amor, Bandama Lupita Chava, las jalancinco Jepelusos, Chicos, Banda, Diablos De antaño, Tlachichuca, Puebla Cherokee Familia Toski Ocho de San Daniel, Cobaltos, Gasset de Pellanco Ganchito Plus, Gamelusos, Desconocidos Forever Gasset 2000 Lindo Racet Cherokee Ford Rider Ritmo La 1566, Centeno La cuera Briseña, la cumbia chica Lobo y Panchito Zandana Portales Arturo Givimanía El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la placa Cimbarra, no rata, piti, piti Cacamas, Cacamita, Bebe Y de Monre Habla con la luna Desconocidos de la Reforma, Dormilón El pescador Ratno, barrio, bebe, ser Mori, su amor, Michel Palmito, Intrépido, Forever Chonaca Mandaban sus mejores rolas Urro, Mil de Cuate, Pancho, Chupa Chega, Lago, Larguito, Juan, Convaca, Daniel Mori, Oncito Hermanos, Yesa, Piolín, Choco, Carlos, Luis, Evi Sonido, Fandama, Desde Perote, Parayanet Amor, Pico, Loco Regresan los pescadores Y Michi Talibán Todos Greci Regresan los pescadores Con su carga Pa' vender Al puerto De sus amores Todos los chicos tristes Morros, escápagos Habla con la luna Para Karen, malditos hippies Niña en mal, San Cleo No tiene fortuna Lobo, Intrépido, Forever Lobo y Panchito Sandalas, Portales, Forever Habla con la luna Manso Morro y la familia Hipólito Panchito Plutas Conocido por Ever La mafia récord Chivo Cape Embraín Saúl Sánchez El conquistador Sonido Corazón Barranquillero Romero Vargas Lindo Res Para Valencia Para Valencia Para Valencia Mandamos desde Perote Yanet Marlen Con su carga Pa' ver Vienes, Chucho, Lobo Pico MZ10 San Pablo del Monte Bombón Vienes, Rola, Jimmy Andy Pitupo Vienes El pescador Habla con la luna Organización Chenoquich Publicidad Desgaste Gracias Intrépidos Madres Guarro El pescador Habla con la playa El pescador El cotorrito La cotorra El rey de las refacciones Piratas Intrépidos Quedes Madroso Lucro Maya Pagos Ley Adictos Bruca Mavi Pinchelada Bruca Lobos Andana Portales Panchiros Locos Guerebe Lobos Andana Portales Stensil Desconocido Forever Tanigueros Darrio PBC La banda Next Toda la banda de San Pablo del Monte Que de Madre Pelón Parna Habla con la luna Habla con la playa El pescador No tiene portuna Solo Matarraya Saludos Inseparables de Juan Francisco El cocola En el gabachotino Yelidota Silvia Diego Gelos El cocola El cocola El cocola El cocola El cocola Ya igual salió el chamaco que el papá César Igualito que el papá Algo le aprenden